Hola mi niña En mi cama Sé que no quieres Que todo ha terminado Que yo no he valorado Y solo con poco lo vas a olvidarlo Somos como arena que no se despega Pues te sigo amando Quiero ser la yo pa' que ayude a olvidarlo Cuando nos besamos Cuando nos tocamos Todo es un relajo Pues no cabe duda Que nos adoramos Solo que la fuerza De nuestra cabeza Nos tiene trastornado Sus emociones llenan mis emociones Porcentaje de amor Porcentaje de amores Un amor concurso rompe las pasiones Con un encuentro se me engorda el pasado Mil tropiezos he dado Pero creo que es la yo pa' que no se despega Pero creo que es hora de empezar a amarnos Somos como arena que no se despega Pues te sigo amando Quiero ser la yo pa' que no se despega Quiero ser la yo pa' que ayude a olvidarlo Cuando nos besamos Cuando nos cortamos Todo es un relajo Pues no cabe duda Pues no cabe duda que nos salvamos Solo que la fuerza De nuestra cabeza Nos tiene trastornado Nos tiene trastornado Nos tiene trastornado Que la fuerza 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 Que la fuerza